Ustedes saben que en Rusia la guerra en Ucrania o la invasión en Ucrania tiene otro nombre que se sigue utilizando que es Operación Especial y siempre se utiliza esa denominación y no otra. Aparentemente aquí ha habido un caso donde se involucra a un padre y a una hija sobre todo por el dibujo que había hecho su hija con respecto a la guerra de Ucrania y que hace que el padre también haya sido condenado. El hecho ocurrió así. La justicia de Rusia ha condenado a dos años de cárcel a un padre por lo que se denomina desacreditación del ejército ruso por un dibujo de su hija y ese dibujo representa a una madre, lo que había dibujado la niña, y a su hija junto a una bandera ucraniana con las palabras Gloria Ucrania. Con su mano la madre intenta detener dos cohetes con la bandera rusa. Alexei Moskaliov fue condenado a dos años de cárcel por desacreditar al ejército ruso y también su hija fue puesta bajo tutela. Fue detenido en Bielorrusia después de haber huido de su arresto domiciliario. Además Moskaliov tiene 54 años. Había sido detenido en Minsk probablemente como resultado de encender su teléfono móvil y ahí delató su ubicación. Recordamos, el delito es por denigrar a las Fuerzas Armadas y por abandono de sus responsabilidades paternas.